Un hombre sencillo, esposo, fiel, padre ejemplar, amante de la Eucaristía y del sacerdocio, y gran apóstol seglar, ese don Lucio León Cárdenas, siervo de Dios, cuya causa está siendo estudiada para ver si tiene méritos para su beatificación. Consideramos que fue un modelo de vida cristiana, consideramos que es un ejemplo para tantos hombres y mujeres que hoy se dedican a la evangelización. Recemos y oremos juntos para que pronto el Señor nos regale la gracia de la beatificación de este siervo de Dios, don Lucio León Cárdenas.